Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo hoy un partidón, una jugada mágica, nada más y nada menos, de el jugador que quizá fue el más romántico de todos los tiempos, de Paul Morphy. Vamos a ver una partida donde Morphy hace una jugada mágica de sacrificio de dama totalmente espectacular. Bien, dicho esto, voy a poner la interfaz, vemos cómo las blancas las lleva Luis Paulsen y las negras Paul Morphy. Esta partida se jugó en el año 1857, nada más y nada menos, un montón de tiempo, entonces no había ni teoría, ni entrenaban con ordenadores, ni muchísimo menos, pero hacían unas partidas bellísimas. Bien, dicho eso, Paulsen, que lleva las blancas, sale con E4 y le responde Morphy con E5, caballo F3, caballo C6, caballo C3 y caballo F6. Queda planteada la apertura de los 4 caballos, una apertura muy jugada en el tiempo, en la edad, en la época de los románticos. Aquí se juega el fil B5, fil C5, toda esta es teoría, los dos ponen bajo seguridad a su rey y ahora aquí las blancas hacen como un sacrificio, pero es un sacrificio teórico, caballo por E5. Aquí lo más jugado, lo más empleado actualmente por la teoría, no sabemos si en aquellos tiempos era así, es la jugada caballo por E5, aceptando ese caballo para luego las blancas lo vuelven a recuperar. Pero Paul Morphy en aquella época juega torre E8, que también es una jugada que se puede hacer perfectamente atacando al caballo y al peón en la columna. Pero la teoría, como os digo, es caballo por E5 y las blancas pueden recuperar muy rápidamente su pieza atacando a sendas piezas con el peón D4. Y aquí la teoría dice al fil D6 y si bien es cierto que ya pueden recuperar la pieza, también es cierto que F4 es la mejor aquí, atacando al caballo y una vez se mueva E5, atacando a las dos piezas y una vez se mueva el al fil H3, atacando otra vez a las dos piezas. Y las blancas han ganado mucho espacio atacando a todas las piezas y van a acabar recuperando su pieza. No obstante, esta es una posición más o menos equilibrada. Bien, no juegan la teoría que hay actualmente, sino que Morphy lleva su torre a la columna semiabierta, tocando el caballo dos veces. Las blancas Paulsen captura, caballo por C6 y D por C6, tocando al alfil. El alfil se retira a C4 y ahora Morphy lo ataca otra vez con B5. Retiran la blanca, el alfil a la casilla E2, mirad que alfil B3, mala jugada ya, las negras se ponen muy por delante con alfil G4 y realmente aquí, si caballo E2 ahora capturan con torre por E4 y el caballo está atrapado ya que no se puede ir, puesto que la dama está a rayo X del alfil. Y si en vez de jugar caballo E2 juegan dama E1, pues vendría un ataque sobre el caballo, que es el defensor del peón y fijaos cómo la torre entra. Una vez se vaya el caballo, torre por E4 y la dama está atrapada. Así que alfil B3 es mala jugada, seguro que en aquella época ya lo sabían. Hicieron alfil E2, las blancas. Caballo por E4, Morphy recupera su peón, tras caballo por E4, torre por E4. Y aquí se juega alfil F3. Las blancas tocan la torre de Morphy, Morphy la lleva a E6 y ahora aquí lo que quiere la blanca es liberar el alfil de C1. Por lo tanto, no pueden jugar directamente el peón a D4 poniendo un peón en el centro y tocando al alfil porque realmente esa casilla está dominada por dos piezas de las negras. Entonces Paulsen dice, bueno, juego C3 para jugarte D4, pero Morphy le mete la dama ya en toda su cara, en toda su casa juega dama D3. Impide esta jugada, el alfil queda atrapado, el alfil blanco y ahora B4 juegan aquí las blancas diciendo, oye, a ver si le podemos dar salida al alfil de alguna manera tocando al alfil de Morphy. Morphy juega al alfil B6 y ahora A4 al ataque para abrir y conseguir contrajuego. Tras B por A4, las blancas juegan dama por A4 que tocan dos veces el peoncito solo defendido por la torre. Entonces aquí Morphy lo que hace es desarrollar el alfil defendiendo ese punto para traer también la dama, la torre al centro doblándose. Aquí juegan torre A2 las blancas y ahora torre A8. Una jugada muy muy pero que muy potente porque la jugada de la negra ahora mismo es, ya lo estáis viendo, una amenaza brutal sobre la torre. Dama por F1 estaría ganando, sacrificando la torre, aunque esta no es la jugada mágica. Fijaos, para que la entendáis, si ahora juegan torre A1, que es muy mala jugada, vendría dama por F1, sacrificio de dama, rey por F1 y torre 1 mate. Por lo tanto, cuidado con esta jugada. Entonces, ¿qué hacen aquí las blancas? Pues juegan dama A6. Dicen, oye, te estoy pidiendo el cambio y además estoy defendiendo la torre de F1 junto con el rey. Por lo tanto, aquí cuidado. Pero entonces ahora viene la jugada mágica de Morphy. Podéis parar el vídeo e intentar pensar qué jugada hace aquí Morphy brutal. Ya la habéis visto todo, sobre todo porque seguramente la habéis visto en la miniatura. Pero si no lo habéis visto, lo habéis pasado desapercibido en esa miniatura, la jugada, el mazazo, el cañonazo que le pega Paul Morphy a la posición, al jugador de la blanca es dama por F3. Sacrificio de dama, jugada mágica del gran combinador que fue el romántico Paul Morphy. Aquí aceptaron las blancas. Se dice que tras una larga pensada Paulsen, ahí pues aceptó. Y ahora torre G6. Jaque. Rey H1, no hay más. Y alfil H3, tocando a la torre. Realmente aquí ya hay amenazas bastante grandes. Para ver lo que se amenaza directamente, vamos a hacer esta jugada que es muy mala. Alfil G2, jaque. Rey G1, alfil por F3. Alfil G5, única. Y torre por G5, mate. Esta es la amenaza. O sea, la amenaza es muy, muy grave. Entonces aquí, fijaos que jugar torre G1, porque torre G1 para defender tampoco es bueno, porque vendría torre por G1 y a rey por G1. Torre 1, jaque. Única dama F1 y torre por F1 mate. Por lo tanto, cuidado. Aquí lo mejor, que no es la que hace Paulsen. Paulsen juega torre D1, que es mala jugada. Pero lo mejor, lo que más defendía, pero pierde también, es dama D3. Interesante o buena jugada entre todas, porque todas son malas aquí para desgracia de las blancas. Se puede decir que es la mejor. Entonces vendría un F5 y aquí realmente tienen muchos problemas. Pierden en todas las variantes. Torre D1 apartando la torre es la mejor. Vendría alfil G2, jaque. Rey G1, alfil por F3, única, no puede ir a H1. Rey F1, entonces alfil por D1 y aquí dama C4. Jaque, rey F8, alfil A3 para dar un descubierto al rey, pero tras alfil E2, aquí se gana. Si no quieres capturar, tienes que hacer esta, te llevas un jaque mate con torre G1. Si no juegas rey E1, tienes que capturar y entonces traer los cambios, que esto es lo mejor. Para blancas, también para negras, las negras están ganando. Rey por G1, torre por E2, están coordinando en F2. No puede jugar el peón porque la torre está clavada todo el rato. Rey H1 para salir de los descubiertos. Vendría torre F2, a cualquier jugada B5, rey F7, B por C6, F4 y las negras están ganando tres peones contra uno. Mejor posición para las negras, mucho más activas. Bien, dama de T3 era lo mejor entre lo malo, pero juega torre D1 y entonces aquí Morphy le mete alfil G2, tras rey G1, alfil por F3. Jaque, rey F1, alfil G2, que si bien es buena jugada, aquí ya había un mate imparable con la jugada torre G2. La amenaza está clara. Torre por H2 y torre H1, jaque mate. El rey no puede salir. Y aquí tendrían que jugar dama de T3 atacando al alfil, pero eso no la salva ya que vendría torre por F2, jaque, rey G1, torre G2, jaque, rey F1 y torre G1 mate. Porque ahora ya el peón no está. Por lo tanto, torre G2 era la jugada buenísima que Morphy no la ve a pesar de ser un gran combinador, pero se le escapó. No era humano. Pues sí, era humano, ¿no? Evidentemente, esto solo lo ve en la máquina. Bueno, lo ve más gente, pero qué quiero decir, que en aquella época no lo vio. No nos liemos más. Entonces jugó alfil G2, que es buena jugada, y aquí rey G1, porque no puede salir por la columna, claro está. Tiene que ponerse a tiro de la torre. Dio otro jaque con alfil H3, rey H1 y alfil por F2. Bueno, la amenaza directamente es ahora alfil G2, jaque mate. Cuidado, cuidado con esa jugada, porque el rey no puede escapar. Alfil G2 en mate. Entonces Paulsen tiene que devolver la dama aquí en esta posición. Tiene que venir a defender en mate. Morphy se la zampa, alfil por F1, torre por F1 tocando al alfil y torre E2 que defiende al alfil. Y fijaos qué posición consigue aquí Morphy. Después de una posición totalmente ganadora. ¿Por qué? Porque realmente está defendiendo. Esta torre está muy activa y no pueden jugar la liberadora todavía de 4 porque la torre sigue en A2 sin defender. Entonces aquí jugaron torre A1 apartando la torre de esa amenaza para poder liberar al alfil de una vez por todas. Y aquí Morphy sin temor a D4 y ser amenazada por alfil jugó torre H6 que realmente está reventando ya la posición porque coordina en H2 junto con la torre por rayo X y la torre de E2. Se jugó D4, el alfil toca la torre pero claro las blancas tras la jugada de Morphy se rindieron que fue alfil E3. Evidentemente aquí te tienes que rendir porque pierde en todas las variantes. Lo mejor es torre F2 que está perdiendo. La vamos a ver porque no puedes jugar alfil por E3 por torre por H2, reg1 y torre F2 mate. Por lo tanto lo mejor tras alfil E3 es torre F2 pero vendría torre por F2 y tras alfil por E3 tocando las dos torres no pasa nada porque captura del peón con jaque, rey G1, torre H1 y tras rey F2 cae la torre. Por lo tanto es igual que te coma esta torre porque te queda sin nada y Morphy tendría una torre de ventaja. Un partidón brutal con ese sacrificio de dama, una jugada mágica que se sacó Paul Morphy en el año 1857. Ahí en nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un me gusta. También en la descripción del mismo os estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez. También todas mis redes sociales y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos.